La Paz La Paz Y La Paz La Paz Llegue aquí cuando la miré así le comenté a mi papá a Zal le dije, me traes a una cárcel porque tienen cerco arriba pero entras al lugar así y se siente una paz una tranquilidad así que que no la llegué a sentir en ninguna otra parte Por ejemplo, en el otro centro donde yo estuve, no sentía eso que sentía. Vendí todo en mi casa, juguetes de los niños, joyas, teléfonos, todo, todo vendía. ¿Y eso le pasaba para seguir? Sí, para seguir consumiendo. Simplemente el hecho de tener un trabajo estable, de levantarme en las mañanas a darles desayuno a los niños, que antes solo le daba la ropa, solo cámbiate y vete a agarrar el camión y le daba 5 o 10 pesos y vete. Y el niño se iba a esperar el camión y ahora no, pues ahora me levanto, me estoy haciendo responsable en eso, en darles desayuno antes de irse, a él y a la niña, de dejar al otro ya desayunado, cambiado, de irme a trabajar en horario estricto, no de trabajo. Voy muy bien en mi trabajo, me han felicitado las jefas, porque soy muy, muy... Por ejemplo, soy muy de esas de que me ponen a hacer algo y lo termino rápido, no me gusta estar así, ¿no? Tardar mucho, sí, tardar mucho en el trabajo. Desde, tengo ya un ahorro, una cuenta, no es una cuenta, no es un ahorro que tenemos aquí, que nos están... Un ahorro que nunca, ¿entiendes? Nunca. Esperanzas. Ya ahorita ya voy, como yo soy la más... que tiene más tiempo aquí, ya tengo privilegios de salir a fiestas, de llevar a los niños al cine, de ir conviviendo con ellos, pues para que... Para adaptarme más a ellos, si ya no tengo tiempo para pensar en cosas que en el caso. Y mi relación con las personas, pues, como dicen, dicen a mis parientes adictos, dicen, si donde quiera vas a encontrar la droga, sí, pero como ya no me relaciono con gente de droga adicta, no nada, pues ya no, ni al caso. Vamos al grupo de AA, vamos a las juntas a las 7 y media, llegamos a las 9. Tenemos en la noche quien nos apoye con, en caso de una emergencia o algo, que se quede con los niños o algo así. Muchas felicidades. Gracias. Salvatón 2007. Salva una mujer, salva una familia.